Ahí está, a ese sí que le he levantado ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Vaya metralleta tú! Con loja del rey y el matacraques ¡Bú! ¿Han estado mis cabrón? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, estamos en una nueva partida De la A a la Z En la midlane, chicos, toca con Braum Ya estamos terminando la B De hecho, o sea, bastante Bastante rápido lo hemos conseguido Ya sabéis que trajemos Blitzcrank Brandt, Velvet Y, bueno, pues aquí estamos con Con Braum, ya sabéis que estoy trayendo todos los campeones Del juego, desde la A hasta la Z En medio, en la línea central ¿Cómo vas a jugar? ¿Verdad contra Katarina? Una Kat... Si va, Smite, vale Me gusta, me gusta, me gusta eso Vamos contra una Katarina en medio, chicos Estamos jugando Braum Ojo, con lluvia de cuchillas Para hacerle proca a la pasiva Más rápidamente ¿Vale? Y... Y yo creo que lo voy a jugar con hoja del rey Para ir a lo loco, ¿vale? Tener un poquito de DPS y tal Y eso, hacer combinación un poco con la pasiva Y luego no sé qué hacer Igual me hago un guantelete Igual me hago matacrakens Igual me hago... Un desgarrador divino No tengo ni idea Pero veremos Dependiendo de cómo vayamos ¿Vale, chicos? Entonces, bueno, pues ¿Vale? A ver, ten cuidado, amiga Que a básico te reviento Uy, tiene ya la... No, 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 no No he dicho nada Que tiene... Que tiene... Claro, que tiene con Kero A básico te reviento No, si lleva... Si lleva con Kero No A ver, esto va a ser un poco... Terrible, ¿eh? De base O sea, el campeón da pa' lo que da Pero bueno Sin hacerlo lo mejor posible Lo que tiene... Lo que tiene ella es que a través de los minions Me puede dar bastante por saco Y eso es molesto La verdad Eso es bastante molesto Ya había nivel 2 Yo no tengo limpieza de oleadas ninguna Eso sí que es cierto Entonces, bueno A ver cómo lo hacemos Vale Eso no lo voy a poder pillar Madre mía Llevo 2 minions, tú Ya llevan 9 A ver, es normal, ¿eh? O sea, es que Yo creo que de los campeones que llevamos Junto con Alistar Este es el peor de todos, ¿eh? Para jugar en medio O sea... Además tiene un escalado muy malo Porque ninguna su habilidad escala por AP Por AD O sea... La que escala por vida, ¿sabéis? Entonces... Tiene unas cosas y otras Buena suerte Buena suerte Ah... Vale 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 ¡Está muerta! ¡Está muerta! Nos llevamos la primera sangre ¡Grande G! ¡Grande G! Vale, primera sangre con un brown medio Esto nos viene bastante bien Me gusta, la verdad Me gusta cuando estoy jugando Estas... Basurillas de campeones Y mi... Y mi jungla me ha hecho un cable Porque si no La mitad de estos vídeos Eh... Vamos a ser sinceros Serían muy difíciles de grabar Eh... Vale, pues... Esto ya está aquí... Puseadito Me voy a baquear, chicos Lo antes posible Eh... Bueno, oye Uno cero A ver, la tía está jugando con Smite O sea... Que tipo de... No sé Eh... Vamos a hacer esto Y me voy ¿Vale? Y me voy Me pillan una poti Y salimos Eh... A ver, ya os digo Eh... Yo... No me... No me quejo en absoluto No llego No llegas al minion, tío O sea, tan lento vas Vale, ya sé Y algo de mod speed extra Tendrá que el minion Un poquito más de mod speed Eh... Vale Pues... Ya os digo Con el centro que nos vamos a hacer La hoja del rey Vale, vamos a ir a lo loco Full loco Full terrorista En esta partida Que bonito Si no lo habéis visto, chicos Eh... Os recomiendo que veáis la partida De Blitzcrank Que subí hace unos días De Blitzcrank medio Porque es una locura Blitzcrank full AP De las cosas más divertidas Que he jugado O sea... Vale Ok Y ahora lo que tengo que hacer Es curarme Vale O sea, te la zampas En la boca Cuando voy a tener Nick Knight La puedo matar, eh En uno contra uno O sea... Ok Ok, viene otra vez el G ¡Ah! La mata ¡Ah! ¡Ah! Vale Eh... Vale Bueno, pues seguimos escalando A ver La parte buena es que Eh... La fase línea Me la está regalando el G También la Katarina Porque... Bueno, yo que sé Está hasta arriba de Sustancias extrañas Pero... Pero bueno Esto va a ayudar que escale O sea, a mí lo que me interesa Es ver un poco... A mí me apetece ver A un brown fideado Full AP A ver qué es lo que hace ¿Sabéis lo que os quiero decir? Me apetece La verdad Pues es que En el resto del mapa Están pasando cosas malas ¿No? Porque lo estoy viendo Se ha bajado abajo la Nidalee Y se ha llevado una kill Eh... Arriba Ha solo killeado Según parece Ahí está Vale Imagino que no lo tanqueara ¿Verdad? Bueno Eso, eso Puseala Puseala Pusealo ¿Vale? Voy a pillar esto Esto Y salimos Eh... Ahí está ¿Vale? Voy a doblar el minion Para correr más Y... Y ya os digo A ver Eh... En top Me preocupa Porque Tarandel Eventualmente va a reventar Por completo a Shen O sea, al final Una R Y se acabó ¿Sabéis? Pero bueno Uf, se iba a pillar Ese para mí Ok Me encanta Ya lo rápido que pego ¿Sabes? En plan Con las dos dagas Por aquí Ahí Se me va a dar Pillamos ya la R Chicos Nivel... 6 A ver Que tal Y... Y ya os digo A ver Voy a empezar a poner wards Porque esto Estoy jugando un poco Como un... Loco O sea No guardeo No hago nada A ver si que es cierto Que estoy... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que me ha caído Ah, es una trampa de Nidalee No lo había visto, tío O sea, no me había aparecido Una trampa de Nidalee Llevarle alguna skin extraña ¡Ay! Vale Vale, la mato No tengo flash Claro Quería flasher Y pegarle un básico, tío ¡Eh! Si le llego a dar la mato No No, no me llega Me daño Salta, salta Ten narices Ten narices Porque es que Si salta Está muerta Porque yo tiro la E ¿Sabes? Si no me mata ella con la R Madre mía Que haya cabezazos Que le meto a los minions O sea, le estoy pegando puñetados Pero parece que estoy pegando cabezazos Vengo también con la puerta Cuando le pegó la carga máxima Muy bien Mira la vida de esta, tú Es que mira la vida que tiene esta tía A ver, yo A mí me interesa tenerla puseada Ahora mismo Porque ella sigue perdiendo farm ¿Sabéis? Ella sigue perdiendo farm De hecho Ahí está Y me va que... Y está completamente loco, tú ¿Dónde se está metiendo? De hecho perder la wave entera, eh Eso está muy bien Pico Es que no sé O sea Nos está saliendo bien O sea, le saco 11 minions A ver Es eso O sea, me ha gankeado Las cosas como son, ¿vale? Al Cesar lo que es del Cesar Me ha gankeado dos veces El gym Ha puesto super por delante Y encima la tía Va con smite O sea Esta tipa será una tipa Que será main jungla La habrá enfileado Y se le habrá pasado Ponerse Ponerse Los summoners Pero bueno Yo tampoco me quejaré ¿Sabéis? O sea, yo tampoco Lo que hay, ¿sabéis? No voy a... Vale No sé qué botas hacerme, eh Tienen mucho AP Me voy a hacer mercs, yo creo Tienen muchísimo AP O sea, este va a D Pero fijaos que AP, AP, AP Tienen además bastante CC Vale Vale Me ha hecho bastante daño, eh Me ha hecho bastante daño Vale Epa Epa Vale La E ahora No sabía No sabía No sé muy bien O sea, lo he tenido que mirar ahora mismo, eh Si no No sabía siquiera si era la E O la W Lo que se maxeaba de segundas Brown Imaginaba que la E, ¿no? Pero Es que no juego Brown ¿Sabéis? Entonces No juego Brown, chicos Vale Hay que tener cuidado, ¿vale? Tenemos que esperar a tener la Ignite Si espero a tener la Ignite La puedo matar Vale Me voy curando Eso es Y con mucha paciencia, eh O sea, aquí Tengo que estar con paciencia, chicos Bot se está untando la cara Bueno, yo creo que puede sacar kills, ¿no? Ahí va a estar Espérate Voy a poner por aquí el Pink Ward Y dale top Pero no parece que Pueda sacar nada Perfecto Y ahora me puede bajar, eh Así que voy a poner yo por aquí un Ward Eso es Vale, saca la kill en bot Perfecto Hola, Nidalee No sabe O sea No sabe que tengo guardeado, tío Entonces Yo le estoy haciendo aquí perder tiempo Si yo me fuese para atrás hasta mi torre Si yo me fuese para atrás hasta mi torre La tipa se habría ido hace media hora Y le estoy haciendo Y le he hecho perder mucho tiempo ¿Sabéis? Vale Ahí está Perfecto Bueno, la R ha sido un poquito Para allí y para acá Pero bueno Está bien Me lleva solo la asistencia, tío De la Nidalee no he llegado Está bien Igualmente sale muy worth it esto Porque fijaos que yo ahora Esto lo meto Debajo de torre Espero que me dé tiempo a escalar De verdad, tío Tengo la hoja del Riem base Voy a ir a por ella, ¿no? ¿Qué hago? Vamos a pusear Eso es Lo que me falta es limpieza oleadas, chicos Si tuviese alguna habilidad escenaria Que no fuese la R, claro No voy a utilizar la R para pusear Además puse muy mal Oye Me ha dado un... Un día bien extraño, ¿no? La he visto entrar por aquí Se ha ido por la derecha Y luego me ha vuelto a entrar otra vez por aquí O sea, ha sido muy extraño Es como que es otra Lux distinta No sé Ha sido raro, ha sido raro Vale, pues nos vaqueamos Vamos a pillar la hoja del Rey Ahí está Bueno, no tengo ni botas O sea Voy full... Full loco Bueno, la Saiya va a flying también, ¿eh? O sea, nuestro único problema Es la top lane, yo creo Yo creo que sí, ¿no? Porque es donde hay el agujero 30 minions arriba el Trundle Pero bueno, sigue siendo un Sen, ¿sabes? O sea, va a seguir dando... Bueno, 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 bueno ¿Que se hace el 1 vs 3 o qué? Bueno, 2 vs 3 Porque se ha muerto... Perfecto Ahí no... No, no, no se puede, ¿eh? O sea, es muy difícil Es que... Con oleada y tal, además Cuando está veniendo la oleada Gankear a una Katarina es muy complejo Ulti de... De Twisted Tengo cuidado porque tal y como va la Saiya Yo no sé, ¿eh? Tiene... No podía tirar la ulti O que tenía ulti Pero a lo mejor no tenía maná Toma A ver, ya la Q hace muy poco daño Entonces tengo que basarme en los auto-attacks La cosa está en que pueda meter esos auto-attacks ¿Sabéis? La cosa es que pueda meter esos auto-attacks Lux ¡Cate! Esta tipa no... No es main Katarina, la verdad Esta tipa no es main Katarina O sea, no sé qué quería hacer exactamente Pero... Ah, tío Lo que he dicho de hacer Que no hay que hacer Que es darle cuando está veniendo la oleada Lo he hecho Soy muy listo Se han puesto hasta arriba ¡Cate! 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 Está muerto Bueno, espérate No llego, ¿verdad? A través del muro Toma Vale ¡No! ¡Oh! ¡Ulti de Zen! Vale ¡Stuneo! ¡Mato! Ahí le pega el básico al minion La Q al minion ¡Ha señalado doble! Vale Bueno, pues a base de auto-attacks, chicos ¿A quién me dijo que... Que con esto no servía? ¿Quién me dijo... Que así no servía, Braum? Ok Tómenos a ti a la torre, ya Muy bien Pues 1700 de oro Eso es perfecto, la verdad Contra los básicos de la torre servía Creo que no, ¿no? Ahí está Vale, bueno Vamos a dejarlo así Molaría que... Si lo tineases bien Te fueses con él a base, ¿sabes? Con la W Saltas a él Y te transportas a la base Molaría Vamos a poner lentes de oráculo Vale Eh... Merks Y vamos a ir a por... Chicos El verdugo de Kraken Y vosotros me diréis Tío, pero estás loco ¿Cómo vas a ir a por el verdugo? No, sí, sí Sí, sí, sí Que vamos a ir a por el verdugo de Kraken Muy bien A ver, no está mal Oye, 95 minions Pues podría ser mucho mejor el fan Pero sigue estando jugando Con un campeón Que es muy malo para esto Vale Nidalee está ahí O sea, que no hagas cómito, amigo Eso es Ahí Vale Vale Voy a pulsar rápido Eso es Eso es lo que quería pinguearle Ok Esto va a ser torre De medio Vale Y yo creo que la voy a defender Vale Toma ya, chaval Para tu casa Venga Explicado Lo que pasa es que ha defendido el Heraldo Tío, que rabia Y me preocupa la toplane, chicos Me preocupa la toplane Está haciendo un agujero El trándel Guapo, guapo Pero bueno El resto del mapa vamos muy bien O sea, yo voy 5-0 Lleva 4-1 O sea, allá va Eh ¿Cuánto va, Saya? 6-1 O sea, es una locura Esto por aquí vendido No me da para comprarme eso Bueno, está bien De hecho Creo que voy a asomarme Por la botlane, ¿no? Igual puede ser interesante Puede ser interesante Vale A ver, quieren divear Eh A ver Va muy fuerte Pero Te stunea Y te mata Claro Pues está el trándel en medio Nada, nada, nada Tengo que ir a medio Es que el trándel con ulti Puede matarnos, eh Cuidado porque va muy fideado Está la Katarina aquí Me tiene que esperar el G, eh El G me tiene que esperar Si no me espera Mal asunto Pero es que, caos Si me espera Tira la torre Mira, mira, mira Vale Eh, a ver La E me atiro, chicos Porque me da Movespeed, eh Simplemente Epa Si no, no me la tiraba Pero es que La E me da Movespeed Creo que me dejaba Atravesar unidades También Si no me equivoco Como si fuese la pasiva De Kasadin O la de O la de Nocturn Eso es Es que ahora mismo Yo creo que Menos al trándel Al que le pillen Uno contra uno Lo mato Tal y como hoy Ok Vamos a poner por aquí Un Pinkwart Vamos a tirar esto Hasta arriba Ay Bueno Ahí me atrorea un poquito La planta Lo que pasa es que No me fío yo Del Zen, eh O sea Yo creo que si Entre Zen y yo No matamos al trándel Si tiene ulti No lo sé Ok Buah Liada Vale Buen flash Ay Le quería meter la pasiva Bueno, da igual Da igual Da igual Eso es Muy bien Le quiero meter la pasiva Da igual Ay Vamos hacia ella, eh La reventamos La reventamos O sea, tengo la E Vamos a hacer que se coloque Detrás mía Vale Vale Aplicar la pasiva Y que la Y que la Saya Stun, eh Perfecto Muy bien Pues me queda poquito Para De hecho Bueno, espérate Vale Voy a pillarme esto Porque me queda Nada Para De hecho Si no te importa Déjame pillar Los lobos Compañero Es que Me queda muy poquito Entonces Me lo quiero terminar ya Antes de Baquearme Está bien, está bien O sea Me quedan 25 de oro Esto lo puedo pillar En base Tranquilamente Vale Por eso le he dejado Ese lobito Digo No quiero que se enfade Vale Porque me lleva El cangrejo Me lleva Los lobos No es plan Y aquí estamos Mata Kraken Verdugo de Kraken Chicos Bueno, Mata Kraken En Latinoamérica Verdugo de Kraken En España Bueno Ya tenemos Nuestra Nuestra build O sea Ahí con las lluvias De cuchillas A ver La verdad es que Está siendo bastante Está siendo gracioso O sea Yo esperaba Que saliese mucho peor Pero sí que es cierto Que Ha salido bien Pues por las circunstancias La Catalina Bastante mala Just might Dios sabe por qué El G me ha ayudado Mucho Vale El G no es conocido O sea Es un Giri random Que le ha apetecido Ayudarme Porque otra cosa Está por ahí La Nidalia Y aquí Mucha gente Un tío de twist ¿A dónde? Ha tenido que salir Aquí ¿Qué ha hecho? Estoy viendo Vale Ahí está Bueno Nos hemos pisado ahí un poco Porque yo he tirado el muro Y él ha tirado la W Pero bueno Aquí le protejo Al menos Oh ¿Estoy yendo? ¿Gim? Ay No me lo creo Ahí está A ese sí que le he levantado ¡Madre! 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 ¡Vaya metralleta tú! Con lo aje del rey Y el matacraken ¡Ostras! No me lo creo Tú Vaya metralleta ¿Qué me hago ahora? Un bailarín Un fin infinito Un fin infinito ¿No? Un fin infinito Yo creo que entra bastante bien No creo que No sé si me dará tiempo A terminarlo Pero yo creo que un fin infinito Entra bastante Vamos a pinguear El dragón Porque Bueno Vamos a asegurarlo Ya que está Ay, ay, ay Me ha hecho mucha gracia Empezar a ver Metiendo portazos El brown Como una metralleta Al twist hacia la lux Me ha hecho mucha gracia Además con lluvia de cuchillas Tiene mucho ataque a speed Los primeros básicos Y metes un stun muy de gratis Muy, muy de gratis F Vale ¡Pum! Me hace mucha gracia Lo básico que mete, tío Ay Me ha hecho mucha gracia Me hace mucha gracia Me lo paso muy bien Grabando estos vídeos O sea Generalmente Hay campeones Que me cuesta mucho grabar Esta es la primera partida Y cuando se da una buena partida Así de la A a la Z Con un campeón tan raro Es como muy Aire fresco, chicos Y es una cosa Que estoy disfrutando mucho En el canal Es una cosa Que estoy disfrutando mucho En el canal, la verdad Yo cuando empecé a hacer La serie esta No tenía muy claro Cómo iba a salir Vale No tenía muy claro Si iba a tener ganas O si me iban a quitar Las ganas A los 4 o 5 vídeos Pero ya llevamos Creo que como 15 O casi 20 vídeos Y sigo como Y la verdad Es que me lo estoy pasando Súper bien O sea De verdad que Quiero Terminar la serie Ahí está Le he hecho un cable Y voy a intentar Esperar Hasta tener Para el film Hasta tener Para la espada De hecho Espérate Que voy a intentar Buscar a esta Ojalá pudiese saltar Con la W A wards Tío Sería un buff Brutal Porque Claro Yo ahora mismo Saltaría aquí ¿Sabéis? ¡Madre! 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 No me lo creo Oye Vaya bursteada Que le metí al Twisted Y luego encima No me matan ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno tío! Eh A ver Para que se lo pregunte Lógicamente Estas partidas son normales No me voy a Ranked A jugar un Brown medio Porque A ver Me parecería trolear Podría trolear Muchísimo Las partidas Y me parecería Una falta de respeto Además de que La liaría muchísimo Y no me apetece Es que me parecería Una falta de respeto Hacia la gente Que está jugando Ranked Y que se está esforzando Entonces Estas cosas Sí que las grabo normales ¿Vale? Las grabo normales Me meto con Girish Si hay algún Suscriptor Algún miembro del canal De esto que os comenté Hace tiempo Le invito Y Vamos Yo creo que son partidas Pues entretenidas Es una partida divertida Y también sirve bueno Para aprender un poco Lo que hago con Campeones así de malos ¿No? Porque Yo creo que también Es interesante Eh Además luego Te coges un campeón bueno Y es como que te quitan Las pesas ¿Sabéis? Es como Claro Esto es un campeón Yo que sé Juego con Blitzcrank medio Y luego con Brown Y luego me juego una partida Con Leblanc Y digo Madre tú Esto es un campeón de verdad ¿Sabéis? Y empiezo Me siento ahí Jesucristo Porque Soy muchísimo más fuerte De lo normal Que con los otros campeones ¿Habéis visto Cómo he tirado a la torre? Estoy A ver Voy a meter aquí caña Voy a meter aquí caña Vale Se ha muerto Se ha muerto el Sen Sen ha sat down Por detrás que estaba Vale Está muerto ¿Crees que quieres? Vale Vale Ahí está Y ahora me voy a curar aquí un poquito 10-09 10-09 Bueno Eh Gracioso Gracioso Tengo la Tengo el filo en base Vamos a por el filo Vamos a por el filo Que con el filo La cosa ya se va a poner Bastante más graciosa Además Filo en base Ah No puedo todavía Claro No se me aplica El crítico Porque tengo 40% Necesito más crítico Me acabo de dar cuenta Necesito dos de estas Ay que liada Claro Tengo 55 ahora Pero no había contado Con eso Eh My bad My bad My bad Chicos A ver si Me hago esto Es un 15 también Y esto Es un 20 Necesitaría terminarme El bailarín chicos Para tener la bonificación Del filo A ver Igualmente el filo Me da buenas estadísticas Se me da un montonazo De AD Me da un Bastante crítico Pero si La verdad es que Eso lo tendría que haber Pesa mejor Antes de hacérmelo Es un poquito trolear Un poquito troleada Igualmente estoy muy fuerte Entonces Bueno Tenemos esto Estas es que Lo voy a tener complicado Para llegar hasta ellas A mele Pero alguien pasará por aquí ¿Eh? Alguien Yo creo que alguien Vendrá por aquí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Alguien tiene que pasar Alguien 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 vendrá por aquí No, espérate Vale Ayúdame Me voy a morir Me voy a morir Chicos Me fui muy deep Es que cuando yo me he metido La salla no me ha seguido O sea, si llega Si llega a meter la salla Cuando ya he matado A la Nidalee O sea, a la Lux Perdón Habría salido perfecto Porque Con el tiempo que he hecho yo Ella habría matado A todo el mundo ¿Sabéis? Pero se ha ido para atrás Y luego cuando intenta Ir hacia atrás Ella ha sido hacia delante Y ha sido un poquito Derp La verdad Ha sido un poquito F En top Que además Bueno, les ha costado mucho Matar al Ay, Dios Va adentro, va adentro, va adentro Vale, mataste a la Nidalee Atira a Smite Atira a Smite Vale Esto es todo No, hombre No 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 ha asegurado, tío A ver, la van a matar, ¿no? Pero se han llevado a otro dragón ¿Está muerta? Ahí está Perfecto Ay, qué rabia, tío No me quería morir en esta partida, eh Es que además Muchas de estas partidas Son en plan Me mueran a lo mejor una vez O cosas así Vamos a ir al Nashor Vamos al Nashor Me ha dejado a otro lado Porque le apeteció Eh, no quiere ni a Nashor, tío Claro O sea, es que Podríamos ir a Nashor Pero no quieren Vale Voy a tanquear yo Voy a intentarlo al menos Que al final tengo la E y tal ¿Sabéis? Y entre allí y yo nos lo hacemos Le doy Le doy Resistencias Además Y fijaos como cae, eh Poca broma Ahí está Bueno, pues Eh, a ver Es que con la build que tengo Tengo mucho DPS Y luego está allí Que encima es una bestia Tirando Tirando Nashor Oh Sáltala Ten narices Vale Voy a ir a por el Trundle Uh, uy, uy, uy Le llegan a dar los dos Y la matan, eh Si le llega a dar los dos proyectiles La matan No lo hago a ninguno de los dos Ha habido suerte ahí A ver, voy para allá En nivel 16, eh Ah, se va a pirar Se va a pirar Se va a pirar Se pira Vale Vamos a hacernos esto Madre, tú Vaya leñazos ¿Qué estará pensando el equipo enemigo Ahora mismo? Cuando ven un Brauma de 11-1 ¿Qué estarán pensando, tío? A ver A ver, al menos tenemos el buffo del Nashor Entonces Bueno Vamos a ganar bastante Presión No me tenía ganas Es que me he sentido muy fuerte Y me ha caído un exhaust Además Cuando me he metido aquí Que me he muerto Me he sentido súper fuerte Me han tirado un exhaust Además Y eso me ha hecho perder mucho daño ¿Sabéis? Pero bueno Me queda Nada Poco Relativamente poco Para Vale Ahí está No me ha tirado la ulti El Twister No lo sabemos, ¿no? Yo creo que el Twister Ya está haciendo open Prácticamente, tío Si no, no me lo explico Perdón Estaba mirando una cosa En otra pantalla Ahí está Perfecto Esto lo tiramos Vale Paramos la La lanza Lo que pasa es que esto Puede ser un poco arriesgado, eh Cuidadito Vale Vale Paramos los proyectiles Yo creo que ya, eh Bueno, es que está el trandel en bot, tío O sea, como Como la liemos aquí Es que como la liemos aquí Y sabéis lo que va a hacer el trandel Solo me lo tenía que haber zampado Es que No tenemos tan Buen equipo para O sea, somos Muchos melees Buah Vale Ese se muere Ojito Estoy yendo Vale Vale, esa me la cargo En la cabeza Y hay que terminar, eh Porque mirad el trandel El trandel ha matado al Sen Vale, voy a tirar esto Y ahora a pegarle al nexo, chicos Pues ahí está, oye Una partida Bastante curiosa Espero que os haya gustado El brown metralleta Eh, si os ha gustado De pulgar arriba Compartidlo con vuestros amigos Suscribidos si no lo estáis Y poquito más Un saludo, chicos Y hasta la próxima No MAD No MAD No MAD No MAD No MAD Gracias por ver el video.